Al confirmar que el Poder Judicial de Veracruz enfrenta un problema financiero serio este 2021, el gobernador Huitlacoa García reiteró su llamado a este poder autónomo y al poder legislativo para que sus altos funcionarios se reduzcan sus sueldos. Al respecto, confirmó que requirió a la magistrada presidenta Isabel Romero Cruz que los togados generen economías a partir de un descuento a sus compensaciones, afirmando que esto lo ha hecho tanto públicamente como directamente con los magistrados. Respecto al Poder Judicial, dijo que la extinción de 19 juzgados, incluyendo los microregionales, no tiene que ver con el desajuste financiero que atraviesan, pero sí con el hecho de que no han implementado medidas de austeridad y recortes. Luego de sostener una reunión en la capital mexicana con representantes de la Secretaría de Salud, madres de aproximadamente 80 niños con cáncer esperan que entre el 26 de julio e inicios de agosto, los medicamentos que necesitan sus hijos lleguen al puerto, algunos importados desde Argentina y Corea. Más de 12.000 personas se vacunaron contra la COVID-19 en Coatzacoalcos durante el primer día de esta jornada, reveló personal de la Secretaría de Bienestar, lo que convierte al grupo de 40 a 49 años como el más numeroso en la aplicación de dosis. Es preciso mencionar que esta jornada concluye el viernes, en la que también se hizo extensiva la convocatoria a embarazadas de 18 en adelante con nueve semanas de gestación, así como aquella población rezagada que no haya acudido en otras jornadas. En total se vacunó a 12.100 porteños el primer día de las sedes de la Unidad Deportiva Masa de Juárez y el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Será el semáforo epidemiológico lo que determine las circunstancias del inicio del próximo ciclo escolar, indicó el secretario de Educación de Veracruz, Enyaz, en Escobar García, al referirse al color amarillo del estado en el semáforo epidemiológico de COVID-19, así como el color rojo de municipios como Jalapa. El titular de la SEF destacó que el regreso a clase se determinará por cómo se vaya desenvolviendo la situación de salud. Por su presunta participación en el delito de defraudación fiscal por 65 millones de pesos, un juez federal ordenó la aprehensión del empresario Miguel Alemán McNanny, según funcionarios. De acuerdo con Milenio, en los últimos meses la familia alemán se ha visto involucrada en diversos problemas tras el quiebre de Interjet. Carlos Efraín de Jesús Cabral Peniche promovió un amparo para que la FGR no pueda detenerlo en caso de existir una orden de captura en su contra. Sin embargo, se dio a conocer que el ex banquero fue uno de los inversionistas que rescataron la aerolínea con más de 150 millones de dólares. Imagen del Golfo